Guillermo Sacumani de la Cámara de Supermercadistas de Tucumán habló sobre los números entregados ayer por el Gobierno Nacional respecto a la inflación del mes de noviembre. Lo que falta acá es la reactivación que todos esperemos y que realmente el consumidor vuelva a adquirir ese poder adquisitivo que tenía en su momento. Pero notamos que creemos que en este momento hay una luz en el final del túnel. ¿La gente se está animando a hacer compras navideñas? No, todavía te diría más que las compras siguen de esas mismas, digamos, siguen hoy en la actualidad comprando día a día lo que necesitan. Todavía no hay, digamos, perspectiva, digamos, en el sentido festival, de fiesta, digamos, pero creemos que las últimas semanas, tanto para el 24 y como para el 31, la gente va a salir realmente a comprar. ¿Precios estables? Pero después de todo esto podemos decir que los precios se han mantenido ya que no se mantenían años anteriores. Vos sabés que prácticamente cambiaban todos los meses o todas las semanas. Hoy no está pasando eso, eso es importante. Vos encontrarás a lo mejor un producto de hace tres o cuatro meses a un precio, hoy lo encontrás al mismo precio o más bajo. Hay productos que ya han bajado ya al momento de avisar o de informar del tema de la importación. Creo que los industriales también están tomando conciencia de que se tienen que poner a todo.